¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme cura, se le grita toda la vida Si amarme cura, se le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca me olvides, que fuiste mía La fiesta es testigo, negrita, de mis amores La fiesta es testigo, negrita, de mis amores Sabor, sabor De cumbia Para bailar Yeah En Maryland Como lo goza Alma La chaparra Dónde Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Si amarme cura, se le grita toda la vida Si amarme cura, se le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca me olvides, que fuiste mía La fiesta es testigo, negrita, de mis amores La fiesta es testigo, negrita, de mis amores Ay corazón Qué dolor Qué dolor Yeah No 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 No